Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el O-Boxing de la Lata. Tenemos en las manos, en esta ocasión, como lo vieron en el título, una cosita, un como, digamosle gadget, que es bastante práctico para los que les gusten las fotografías a la vieja usanza, a la old school. Sí, ¿por qué? Porque tenemos una impresora que es portátil y que puedes aplicar en cualquier parte del planeta, así de sencillo. Y no necesitas, pues, tener tu cámara instantánea como se puso de moda últimamente, se vino de vuelta esta tendencia vintage. Pero ahora, de tener cámaras instantáneas, los tamaños de impresión de cada una de las cámaras instantáneas va variando bastante. Yo me acuerdo, este, cuando iniciaban, si me tocó, la neta es que si me tocó, cuando iniciaban las cámaras instantáneas, eran unas camarotas, así que no te cabían en las dos manos, ¿no? Y ahora nos dan esta posibilidad, esto está dirigido prácticamente para usuarios que tengan iPhone, porque fue desarrollado básicamente por las mismas mentes. Entonces, pues, pasemos al unboxing. Sí, aquí tenemos esta impresora y el papel de impresión. Vamos a hacer juntos el unboxing. Nunca lo he usado. Veamos, eso también va a ser como parte de la prueba que tenemos para saber qué tan práctico es esto o no. Y bueno, aquí tenemos esta impresora que se llama Live Print. Ustedes disculparán por la luz que tengo en esta ocasión, pero estoy en un hotel de Los Ángeles, pero no dejamos de chambear. Entonces, bueno, tenemos que ahí improvisar un par de luces. Eso se va a acabar después ya con este editamiento tan bonito. Pero bueno, ahí está. Este es Live Print Instant Print Camera for iPhone. Una impresora para cámara instantánea prácticamente. Y bueno, y como pueden ver, parece ser que es un editamiento en el que se va a montar el iPhone y que va a hacer la impresión inmediata para que puedas tener tus recuerdos en forma de papel. Aquí dice Transform your iPhone into an Instant Print Camera. Transforma tu teléfono celular en una cámara instantánea. Hay diferentes tamaños. Este es 2x3, o sea, un formato pequeño. Y bueno, aquí te dice más o menos lo que no te puedes perder. Aquí te dan la sugerencia o te dicen que puedes imprimir desde cualquiera de las apps. Si tienes una fotografía que quieras imprimir de tus propias fotografías de Snapchat o de Facebook, faltó MySpace y ICQ, pero ahí está. Y justamente aquí te muestra cómo se monta el teléfono en la impresora. Te dice que básicamente puedes mandar desde tu iPhone a cualquier parte del mundo, a cualquier impresora del mundo, cualquier imagen y se imprime. O sea, si tienes amigos en Alaska, les puedes mandar una de estas y ya se puede imprimir. Da vida a sus fotografías con la tecnología de HiperShot, de video incrustada. Para más información está LivePrintShots.com Y aquí está el precio, 149 dólares con 95 centavos. Y vamos a pasar al unboxing. Este regreso de la moda de imprimir fotografías, ¿se incrementará o simplemente será pasajero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe muchachos? Y bueno, muchas personas todavía tenemos esos antiguos álbums de colección. Y bueno, algunos hemos digitalizado algunas fotografías. Y otros han dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con todos esos archivos que tenemos? Que tenemos fotografías y fotografías y fotografías en discos duros. Y luego se pierden y ya ni te acuerdas de ellas. Y para que las encuentres es un pedo. Entonces básicamente aquí las más favoritas, puedes tú imprimirlas para tenerlas mucho más presentes. Ahí está la impresora, es estante corta. O sea, yo soy de mano grande, pero me cabe prácticamente en una mano. Y voy a pedir para probar cómo está este asunto, pues la ayuda de mi viejo iPhone. Viejo literalmente está hecho un desmadre. Tiene buenos madrazos, pero la cámara está intacta y casi todo el sistema operativo también. Y veamos cómo funciona. Ahí está. Te dicen que puede ser compatible prácticamente para cualquier iPhone, en cualquier tamaño, ¿no? Y eso es porque miren, aquí tiene estas como pestañas removibles para que se pueda adaptar a cualquier, prácticamente cualquier tamaño. No sé si lo estoy poniendo bien, pero bueno, es nada más para identificar el tamaño, ¿no? Entonces ahí está, ahí está, sin problemas, cabe perfectamente. Después LivePrint, aquí tiene puerto para cargar y tiene el botón de encendido. Aquí está el instructivo, dice LivePrint manual del usuario. Viene en los diferentes idiomas. Yo porque soy súper culto lo voy a leer en japonés. Dice encendido y apagado. Comencemos con el encendido, que es básicamente este botón. Apretamos. Entonces vamos a tener que hacer una pausa para cargarlo, ¿verdad? Pero por la magia del Dision, a ustedes no les importa eso. Aquí vienen incluidas un paquete de cinco tarjetitas, de cinco papeles para imprimir. También, obviamente, su cargador. Es un cargador de puerto Android, bastante común. Así que vamos a cargarlo, si les parece, para que se pueda hacer una demostración perfecta. Aquí no tiene ninguna ciencia. Simplemente lo conectamos y vamos a cargarlo. Tres días después. Dice que tenemos que cargar esto durante hora y media y que con eso es suficiente. Entonces, bueno, ya lo cargué un poquito y vamos a encenderlo. Pero esta impresora, curioso, es que no usa tinta. Ya lo prendimos. Ahí está, encendido. Y ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué es? Se ven las instrucciones. Aquí está el cartucho, digamos. O sea, los papeles, el papel de impresión. Vamos a abrirlos. Estos son los que incluyen. Yo, aparte, compré unos paquetitos extras. 110 paquetes de filmes. Esta medida de 2x3. Es la medida como más pocket, más pequeña. Saquemos esto. Y como se los estaba diciendo, o sea, este papel es muy importante y es muy especial. Porque no solamente no requiere tinta y no se va a chorrear las cosas. No. Además, es interactivo. Porque no solamente es imprimir una fotografía, sino darle vida. Ahorita les pongo un ejemplo porque está brutal lo que acabo de ver y que quiero compartir con ustedes. Aquí te hacen la advertencia que tengas cuidado de cómo colocas el papel. Tiene dos caras. Digamos que la cara lisa y la cara donde aparece la marca. Entonces, una cara es más áspera, la otra es un poquito más lisita. Y aquí te ponen la advertencia. Por favor, inserta este lado. Así, ¿no? Así lo abrí. Entonces, así va. Facing down. Viendo hacia abajo con el film paper facing up. O sea, básicamente, esta parte que tiene ahí como la marca tiene que ir hacia abajo y lo demás hacia arriba. Entonces, vamos a abrir esto. Me dijeron, por ahí leí que primero se tiene que hacer como esta liberación. Aquí hay como un seguro en el que le jalas por acá. Le jalas por acá y al mismo tiempo, ¿no ves algo? Ahí está. Ahí está. Y ahí se abre. ¿Vieron? Le jale y luego lo eché para un ladito y aquí aparece. Y entonces podemos colocar el papel justamente aquí en este compartimiento. Y ahí está. Y de la misma forma que lo abrimos, supongo que debe ser así de fácil para cerrarlo. Entonces, aquí ya ves, o sea, lo estoy empalmando y ve, queda como disparejo. Y si le aviento un poquito, voy a presionar esta parte hacia allá. Y esta parte hacia acá debe quedar. Listo. Ya está. Ya armamos la impresora. Ya le pusimos el papel. Esta impresora que les estoy mostrando es súper portátil. Hay otra impresora que es mucho más grande, que imprime fotos mucho más grandes, pero tiene que estar conectada. Esta es para que la lleves a cualquier parte del planeta. Entonces, ahora sí. Después de eso, dice que tienes que descargar, obviamente, un app para que esto funcione. Yo ya la descargué. Se llama LivePrint. Vamos a abrirla. Por primera vez la estamos abriendo. Y vamos a ver cómo carga. Y dice, date de alta. Bienvenido. Ver una hiperfoto. Miren. Esto que están viendo, se le conoce con el nombre de hiperfoto. Es una impresión que tú, a la hora de poner el celular con la app, ves que tiene movimiento. O sea, la puedes ver pegado en tu refrigerador, lo puedes ver pegado en tu cuaderno, pegado en la pared. Pero si tú apuntas con tu celular, con la app, hacia la fotografía, pum, se forma movimiento. A ver, vamos a poner aquí. Ver hiperfoto. Iniciar sesión. Seguramente me va a decir que lo puedo iniciar haciendo como todo el llenado. O a través del Facebook. Yo lo voy a hacer a través del Facebook para que sea mucho más rápido. Si no quieres vincular tus cuentas, pues no lo hagas, ¿no? Dice, por favor, prende tu impresora. Ya le dimos click. Turn on Bluetooth. Ok, ahora nos vamos al Bluetooth. Vamos al Bluetooth a conectar la impresora con esto. Ahí está encendida. Parece que está prendiendo el Bluetooth. Está parpadeando. Y ahí está. Aparece LivePrint. Y ahora sí, nos podemos conectar. Quiere comunicarse. Permitirse. Ok, listo. Usuario, Alex Montiel. Número de usuario. Lo mismo, yo le voy a poner igual. Alex Montiel. Continuar. Registrarse y aceptar. Puedes ir teniendo como tu perfil, como si fuera una red social y puedes tenerla privada o pública. Vamos a ver. Yo voy a dejarla en privada. Y podemos elegir una fotografía de perfil. Vamos a elegir una fotografía de las que tengo ahí cargadas en la galería. O sea, en las fotografías precargadas. Pueden elegir una fotografía de Instagram. Yo voy a elegir... Ay, qué decisión. Aquí, esta. Acá me veo como cool. Como que me veo con cara de fotógrafo. Usar como foto de perfil. Ahí está. Como se lo estaba diciendo. Esta es una impresora de fotografías. Pero se necesitan videos. Se necesita generar un video o tomar uno de los videos. Puedes tú generar videos tan burdos y tan fáciles como este. Vamos a hacer uno de una manita. Perdón por el tiradero que tengo allá atrás. Vamos a hacer movimientos muy básicos. Ahí está. Vamos a hacer el videíto. Ya tenemos este video de mi mano haciendo señales chidas. Y ahí lo podemos reproducir. Ahora vamos a darle a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Ya tenemos ahí... Nada más la acepté para registrar la impresora. Bueno, vamos a colocar esto aquí. Que miren, fíjense que no es necesario, creo, que esté puesto aquí. Pero bueno, aquí le vamos a poner. Imprimir. Selecciona automáticamente una imagen de portada. Ok. Yo puedo elegir una imagen de portada que quiera. ¿Me explicó? Esta es la fotografía que yo voy a elegir que se imprima. O sea, puede elegir diferentes como poses de la mano. Estoy haciendo un ejemplo súper chafa, ¿no? Pero bueno, aquí está. Yo quiero que se use la mano de cuando tengo acá. Como el jaca hawaiano, ¿no? Listo. Ahí está. Ustedes pueden hacer acercamientos que quieran. O elegir el tamaño. Dos por tres. Tres por dos. O sea, que sea vertical o que sea horizontal. Que vaya como con todo el cuadro, etcétera, etcétera. Puedes editarla de distintas formas. Puedes meterle filtros de la forma que tú necesitas. Puedes meterle como efectitos acá como predeterminados. Les estoy poniendo como cosas, ajustes como muy random. Le puedes poner texto. Vamos a ponerle unboxing. Unboxing. Ahí está, mira. Ahí tú. Ustedes pueden mover ese texto si quisieras. Puedes poner colores. Le vas poniendo como el estilo que tú quieras. Listo. Ahora vamos a descargarla y vamos a darle imprimir. Ahí está ya imprimiendo. O bueno, se está escuchando. Y ahí está saliendo justamente la impresión. No va a salir la impresión porque es la cosita azul. Pero ahorita hacemos la otra. Tienen que fijarse muy bien que esté encargado tanto su teléfono como su impresora. Porque, por ejemplo, yo le estaba dando imprimir y no me salía nada porque no tenía suficiente batería. Tienen que meter como los papelitos con este azul que es como para calibrar. Y ya después sale la buena. Ahí aparece justamente lo que grabamos. Que es la manita con el filtro. Ahí está. Ya tenemos la fotografía. Pues ya está. Para el recuerdo, ¿no? Ahí está la fotografía justamente. Pero no solamente se queda esto en una foto. Pues nada más así. Si ustedes ven esta fotografía a través del app. Se crea en magia. ¿Ya vieron? Esos son los espíritus chocarreros. O sea, es una foto normal. Pero si la ven a través del app. ¡La hiperfoto! Señores, esto es cosa del diablo. Ya me está dando miedo. Pero está padrísimo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Cero miedo, dijera mi amigo de Pentagón. Si ahí lo tienen, muchachos. Ese es el resultado que se puede tener con los recuerdos que ustedes puedan formar a través de esta impresora. O sea, ahí lo tienen, muchachos. Esta es la hiperfoto a través de la impresión de Live Print. Está justamente también acá los demás paquetitos para poder imprimir lo que se nos pegue nuestra regalada gana. Ahí lo tienen. Y bueno, el pilón que les iba a enseñar era justamente esta lucecita. Quiero hacer el review para todos ustedes en el próximo video del unboxing. Así que suscríbanse, compartan este video y díganme por favor qué les parece la hiperfoto, qué les parece el Live Print. Yo soy Alex Montiel, por favor díganme qué les parece. Pásenla chido, suscríbanse, compartan este video y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete!